Le cuesta creer que el hombre con quien volvió a vivir hace poco, quiso asesinar a su propio hijo. Moisés Muñanta Ortiz fue detenido en Santa Anita, luego de cortarle el cuello a un pequeño de tan solo 8 años. Lo hizo con el pico de una botella. De la casa de mi mujer lo llevé para arriba, para el cerro. Y, o sea, tuve, tuve, o sea, sabes como una mente que uno quiere venir así, me tentó pedirte algo. O sea, con esa furia, o sea, vine así. ¿Tu esposa sabía lo que estabas haciendo? No, no sabía nada, mi esposa. En la Divincry del Agustino Muñanta no tuvo reparos en aceptar que abusaba de su único hijo. Aunque por momentos intentaba hacerse el desentendido y confundir con sus declaraciones. Una vez nada más le ataquí. ¿Qué edad tenía? Tenía 5, tenía, yo mismo, yo mismo le maté. ¿Y hoy día para qué lo llevabas al cerro? La llevé porque yo quería violarle. Lo intenté, o sea, matar para acá, o sea, porque yo en la vida ya asesinado. ¿Tú confiesas que has querido cortarlo, matarlo? A la vida, sí, sí. El niño, aunque está fuera de peligro, permanece en el hospital Hipólito Unanue. Su madre hasta el final rogaba que no fuera cierto lo que había pasado. Ojalá que no sea cierto, porque como padre va a hacer eso, si es su hijo, es su sangre. Confesó pues que en varias oportunidades había violado sexualmente a su menor hijo, ¿no? Y que la intención de esta persona era matar al niño con la finalidad de que el niño no lo delate. El detenido, tras el examen médico legal, retornó a la sede policial, donde lo interrogan a fin de establecer si es que tiene que ver con otros casos de abuso sexual a menores en la zona de Ancieta Baja del Agustino, donde vive. Los agentes de la Divincli del Distrito coordinan con la Fiscalía de Familia a dónde trasladarán a la víctima luego de que se recupere.